Hay una cara Ya nos vamos a ir A la H, chamacos A la H Hermosillo Para los que no saben Están echando las cosas En la cajuela Ahí está una María Fernanda Ella es mi amiga María Fernanda Y yo No me maquillé el día de hoy Porque me levanté Y fuimos a la escuela Tuvimos una clase Y no me maquillé Pero no importa Ya nos vamos a ir Y Ajá Pues voy a grabar hoy Porque me da vergüenza De grabar toda vez Me duermí todo el camino yo Dejé la bella que era contigo Te arrepiento mucho de no haber traído a mí Y me pasan a llamar a las hijas Estas son mis amigas Se me había olvidado grabar Pero ya estamos en Hermosillo No sé por qué no enfoca amigos Soy yo, perdón Está buena la cabeza Ah, les presento el famosísimo Cerro de la campana Está mis bloque Nomás vamos a ver Nosotras tres De hecho es por ahí Aquí son cómics Es una empresa tele Es carnal Él no más es Yo Está más buena que la de los gales Está buena Está buena Está buena Está buena ¡Suscríbete! Chamaco, los pichones no nos dejan en paz. ¡Están atacando a la Camila! ¡Suscríbete! 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 Ay, que felicidad de verte luego a tus pecados con ti Ay, que me pongo atención que por fin todo solo estoy ahí Ay, que felicidad de verte luego a tu papá Ay, que felicidad de verte luego a tu papá Ay, mira Me quieren agarrir el dedo Ay, que felicidad de verte luego a tu papá Ay, que felicidad de verte luego a tu papá